Yo soy la divina presencia Yo soy el amor manifestado Yo soy abundancia infinita Yo soy la fuerza de la creación Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la energía perfecta Yo soy la divina presencia Yo soy el amor manifestado Yo soy abundancia infinita Yo soy la fuerza de la creación Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la energía perfecta Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la energía perfecta Yo soy la divina presencia Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la energía perfecta Yo soy la inteligencia y el poder que produce Yo soy la energía perfecta